Gracias. Está apagado. Están todos asustados porque ya es la premiación. Todas las escuelas. Yo también. En otras circunstancias te pasan los directivos de los que vos en tu casa observabas los trabajos, pero en este la intención era poder escuchar las reacciones de los que estaban en algunas veces, la sala está más llena que nosotros y eso de alguna forma incluso en la decisión. Lo que vamos a hacer es, escogimos, hicimos tres menciones, tres trabajos, y vamos a nombrar esas menciones, y después de los cinco mejores trabajos en cada una de las categorías, empezamos. Gracias. Bueno, ahí está la razón, simplemente porque nos encanta el trabajo, la fuerza de la directora. La siguiente es, las llaves de Icú. ¡Bravo! 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 $ 3 3 ¡Hey, bueno! El primer documental ha sido de los más disputados. La verdad es que lo que hemos encontrado y eso que hemos escribido por los jurados es que los mandos desde el festival ha sido documental, donde ha habido mejores trabajos, más candidatos, y ha sido así el que ha sido ganado. Finalmente, sobre todo por lo valiente de la propuesta, porque parece un salto al vacío, muy potente y sobre todo muy prometedor para el próximo trabajo de mí, el creador. Finalmente ha sido para Sobre Cuellos, Nicolás. Gracias. Ahora viene la mejor película de ficción, en este también creo que coincidimos pronto a pesar de tantos problemas de ficción, tantas propuestas. La mejor película de ficción es La vida secreta de Isabel Contour. ¡Muy bien! Gracias. Quiero agradecer a la universidad, quiero agradecer a la universidad y sobre todo, bueno, hoy en día vamos a tener un comentario, pero sí me gustaría decir algo importante y es que tuve la oportunidad de estar en el taller de formación y que me parece que es un espacio súper importante, que la usen los invitados muy buenos y que ojalá se vuelva a hacer. Realmente se disfrutó mucho y es algo muy importante. Gracias. Gracias. Esta es la que se encuentra en la conclusión es que 70% de alquiler de la HLC para la próxima película, que se viene perfecto. ¡Gracias! Bueno, señalmente, el premio, no es un premio, no es un premio, no es un premio, es el premio, no es un 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 premio. Yo creo que por similidad, por su equilibrio, también por lo valiente de la propuesta y por el bonito juego poético y personal que se ha ido a hacer, en ese caso es para un documental. Muy bien. Yo hago representación de compañeros de la propiedad, ellos estaban muy pendientes de cómo les estaba yendo, si les había gustado a ustedes cuando mostraban el documental, entonces agradezco por ellos, a todos, a todos, muchas gracias a los festivales. Gracias. 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 Gracias.